hola amiguitos como están qué tal chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y pues ya está aquí el cambio de las baterías se hizo pues efectivo el cambio es decir ahora ya tenemos baterías gratuitas ya no tienes que puedes estar gastando y si eres un jugador nuevo y pues obviamente si es un jugador activo no vas a pasar ningún tipo de penuria ahora tenemos un timer aquí acá no salen cuánto tenemos las baterías cuánto nos quedan y la batería en base a la duración se va reduciendo recuerden que la primera se le gratuita y si tú quieres tres días más porque cada se le equivale a 24 horas tres días más sin estar pues dándole a activar 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 pues te recargas una batería y listo recuerda también que para que sea activable el botón de la única celda gratis tienen que darte 12 horas no la puedes cargar cada 24 cada 22 no tiene que quedarte menos de 12 horas ok luego de eso también hemos tenido actualizaciones respecto al pues a la experiencia y usuario en los juegos ok recordemos que ahora nos va a venir también baterías jugando y por si fuera poco también nos han actualizado el marketplace ahora tenemos más actualización en el market pero más información en el marketplace no sale el poder de bonus y la cantidad de los mineros aquí y por si fuera poco para todas aquellas amantes del marketplace ahora existe un filtro de bonus en el cual tú puedes puedes preparar el filtro como tú eses y de esa manera buscar los mineros en el marketplace yo por mi parte bastante sorprendido por esta característica y también acaba de salir el craft en este caso con la antepenúltima nave por así decirlo que es una nave que ha especulado a muchos desde acá un saludo para nuestro amigo jaramillo que tenía muchas piezas azules y pues esperaba hacerse millonario con este craft pero como tú verás el karma existe con ya que tu madre ya que tu nave más sea que la miel esté en el juego ahora te quedaste sin doradas no mentiras básicamente la mayoría y me incluyo pensábamos que ambos quieran hacer inclusive sea épicas entre ahora entre azules y épicas ya vimos que no ha sido así que quizás por el poder también había una posibilidad no hay que mentir de que sean doradas sin embargo las doradas son caras ok sobre todo por su stock obviamente apenas salió pues los estos han subido bastante más se los mostrar aquí los los precios han subido bastante y pues acá ya les hemos hecho el cálculo y es más para actualizar el cálculo pues vámonos aquí vamos aquí copiamos y pegamos ok entonces tenemos que actualmente hacer esta nave cuesta 195 una locura yo por mi parte todavía no la voy a hacer es más no tengo para hacerla no tengo ni rt ni ni tampoco partes como podrán haber visto sin embargo no me preocupo porque hacer una nave de craft pues quedan seis días para hacerla y probablemente la rematen en el marketplace quizás no tanto quizás baje un poco pero pues hay que ver la forma más óptima para hacerlo que recuerden que está casting casting offer space ship dura seis días y pues el crafting de esta nave dura 24 horas pero no importa en caso que digamos que en dos horas si tú las le das crafting no desaparece sencillamente pasa el tiempo e incluso aunque hay determinada crafting o se tú puedes reclamar tu nave así que en ese aspecto no te preocupes yo por mi parte no voy a crafte la hoy día ni tampoco voy a comprarla voy a esperar a ver cómo están estos días en el marketplace lo que sí me anima y lo que sí me da gusto anunciarte es de que ya tengo la tabla de recompensas de el evento de mañana y este evento de cacho manía y te auguro de que va a ser el mejor evento hasta el momento en el juego no sólo por lo que va a venir créeme que te vas a quedar tonto te vas a quedar tonto por todo lo que va a venir no puedo decirte montos no puede este mineros ni puede este porcentaje lastimosamente por el acuerdo de previsión que tengo con rollo coin pero lo que sí te puedo decir es que va a ser el mejor evento hecho en la vida por rollo coin va a ser un evento grande ok y pues nada espero que estés al tanto mañana vamos a sacar un vídeo como siempre trayendo todas las novedades y como siempre te reitero mañana y mañana y descuento de matic 35% y para las personas que deseen puedes participar en el form en esta ocasión vamos a hacer algo diferente y es de que las personas que participen en el form ok van a tener al menos de mi parte ok de mi parte ya depende cada creo lo que da pero de mi parte yo voy a estar sorteando mil rt entre las personas que depositen y 307 por la persona que más deposite ok entonces nada espero que la mayoría gane y pues espero que vamos a repartir los premios porque pues la idea es de que de que todo sea una fiesta ok entonces eso va a ser de mí para ustedes el form se los dejo en los comentarios pero ya saben el depósito lo tienen que hacerse mañana mañana temprano no importa ya o incluso a las dos de la noche ya te marca 24 pues haces el depósito y esperas a que el minivento comience o en su efecto pues cuando quieras hay personas también que me han dicho quiero quiero ser minivento pero también quiero esperar que comience la venta que es el día siguiente perdón después de tres días lo puedo hacer si también lo puedes hacer sin embargo se recomienda hacer el minivento los primeros días ya que obviamente como les dije en los precios bajan aunque bueno eso nos pasó en estas dos naves que salían el mismo día así pero acá hay una diferencia de tres días vale así que yo bueno esta será el 26 el día anterior al 26 a las 7 de la noche perú a reinicio ok entonces si bien necesito de dos días pero yo te aconsejo que tome estas precauciones del caso ok ahora lo que también muchos me han estado preguntando vale aparte del minero que también me olvidar hay un minero nuevo de bnb que está muy bonito y según no desea comprarlo pues cuesta a 0,1 bnb que son aproximadamente 23 24 horas o también si desea puede adquirirlo en él pues en el marketplace depende de lo que ustedes desean este minero tiene emerge también tiene 0,5 por ciento de bonos en el básico lo que les quería hablar hablando de bonos y todo eso es que las recetas de merge han cambiado no sé si algunos se han dado cuenta o si de repente no pero algunas han cambiado ok para lo cual les voy a enseñar como yo ok como yo y las personas cercanas a mí usamos la página para calcular cuánto nos cuesta un merge como ustedes sabrán digamos vamos a poner ejemplo el nuclear burgo que el núcleo porque es un minero que es bastante barato ok y en este caso pues si tú te vas acá a la pestaña de merge voy no la malogré si tú te vas a la pestaña de merge pues te va a salir aquí sin embargo te salen las piezas que necesitas no te sale más que no sale nada más son las piezas y el poder pero no te sale el precio vale nosotros lo que queremos hablar y la toma de decisiones respecto a un merge siempre va de acuerdo al precio entonces en este caso lo que yo hago es muy sencillo primero que nada siempre tengo abierto la web de las marinas vale en este caso lo que yo busco aquí lo que me importa es primero que nada las partes primero cargo mi hojita ok primero cargo esta información que eso se tiene que hacer al inicio y listo y ahora lo pongo control si control b así de fácil cierto vale ahora vamos nuclear burgo cuánto cuesta está 1,3 bueno 1,4 el lente vale 1,4 y nuclear burgo ok acá está y aprieto tap 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 enter listo y actual automáticamente bueno tú lo puse con el majos pero yo lo hago con el tap que es la tecla que está en el log mayús y en esta página tengo todo para darme cuenta y tomar decisiones si en este caso tengo el costo final ok recuerda que el costo final incluye dos unidades del nivel previo más las piezas el costo de las piezas más el fee y en ese caso te agota el costo final ese costo final te arroja un ratio de poder que muchos ya lo conocen y un ratio de bonus que quizás muchos no conocen o no toman en cuenta a la hora de la compra de un minero chicos recuerden que estamos acostumbrados al bonus de 10 el lente por un por ciento eso solemos usar cuando regamos somos y o sea recién hemos comenzado estamos buscando mineros baratos y si ok pero incluso cuando ya sigues creciendo también tienes que tomar en cuenta este ratio de bonus obviamente ya no va a ser 10 puede ser un poco más pero mientras más bajo menos o sea mientras más bajo mejor vale en este caso tenemos toda la información de los seis niveles correspondientes tenemos acá básico no como un raro épico legendario y un riel por ejemplo acá me sale que el minero un riel con las piezas como están ahora que incluso hemos nos hemos dado cuenta que han subido de precio me sale que en un riel te cuesta 235 lente y me da 4,3 ph en este caso el poder el ratio de poder 53 y el ratio de bonus en este caso vendría a ser 60 ok pero compara aquí los ratos de bonos ya sabemos que los mineros son reales en su mayoría son para poder bruto normalmente el bonus es bajo pero es o sea es bajo por todo lo que paga pero es normal eso que quiere hacer otro 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 ejemplo por ejemplo el luz en mis box ok cuánto cuesta el ilusión mis box en este caso tenemos que por ejemplo en el nivel es raro nos cuesta 136 como 64 y nos da 2,7 ph casi y pues obviamente el nivel ratio de poder es 49,5 como podrán ver con estos nuevos marches están bastante baratos incluso algunos a menos de la mitad de lo que era antes y pues obviamente esto se va a cambiar a cambio lugar de 60 va a decir 50 porque lo ideal es de que recomiendo no de 60 por 50 por ph y pues en este caso habría que ver también como les digo el bonus de ratio en este caso estaría un rombón de ese ratio muy bueno ok por ejemplo digamos que te anima a hacértelo por un real ok estarías pagando un rato de poder bueno pero mira tu bonus de ratio ok lo que te digo te lo voy a volver a explicar volver a explicar en resumidas cuentas lo que tú tienes que hacer básicamente es buscar mineros que dentro de la vasta cantidad de mineros que hay y así sacar poder y bonos ok es muy importante que tú te es el trabajo de buscar porque créeme que los mineros más conocidos y obviamente con las con las mejor los mejores ratios pues la gente no los va a compartir ok lo que estoy compartiendo son algunos buenos ok pero aún así créeme que créeme que hay mejores ok a ver este también que vi el type 6 y me gustaba porque era bueno cuando está ahí tienes que ver obviamente les toca en este caso hay poco esto por ejemplo con esto no llegas a un raro así que lo vamos a descartar no sé a ver el danza de la muerte de repente mira está súper barato ponte 4 le pone 5,3 ok danza de la muerte 5,3 startup enter listo a ver ha visto la velocidad en la que carga súper sencillo a ver tenemos aquí mira por ejemplo acá tenemos ratios incluso menores ok estamos con ratios muy buenos ok recordemos también que las personas medianas o grandes cuando se va el bonus tienen que concentrarse en mineros superiores a 1,5 por ciento o de preferencia 2 así que podrían revisar estos dos por ejemplo mira por ejemplo acá mira cómo cambia el ratio de bonos visto casi se duplica incluso más de lo que se duplica ok otro otro minero no sé el tuña ok vamos a ver cuánto está mira 17,115 tú acá está 17,20 que ponerle 17,20 cierto ok tenemos aquí este minero por ejemplo también tiene un ratio muy aceptable respecto a poder y a bonus ok el bonus en raro es mayor que el otro minero no es como no es 1,66 hay bastantes mineros que tienen 1,66 vale pero te reitero y te lo estoy haciendo en ejemplo para ti búscalo tienes en esta herramienta que toma segundos otro minero que quieras averiguar no sé de repente sabes qué piel estoy buscando mire que está bacán a ver creo que es el némesis a ver el némesis cuánto está mira hasta la página carga más lento que mi que tenemos 44,1 vale 44 ya 45 en promedio vale némesis me estoy ciego no pero es de némesis en este caso lo que tú tienes que hacer es buscar en némesis cuánto estaba 44,145 vale a ver qué tenemos por acá ok pero mi bonus es mayor no es un bonus escalable sin embargo está un poquito alto cierto tú ves que por el precio ves ya el bonus de ratio es mayor entonces no esto no te conviene cierto recuerda que no interesa que tú ya tengas un minero ese minero aún así tiene su precio vale vamos a buscar otro minero acá este no tiene merge este no tiene merge vamos a ver no sé cuál cuál quieres que busquemos a ver el bú por ejemplo que es uno de los últimos últimos mineros a ver está 52 y así es simple vemos por acá por ejemplo el ratio no está mal el rat mira 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 fíjense en esto a el ratio de poder no está mal sin embargo el ratio unos no está tan agradable que digamos cierto muy interesante esta comparación es muy interesante esta comparación entonces imagínate la cantidad o sea imagínate mira cuántos mineros hay hermano vale tú te vas a cada colección mira tienes básicos tienes 530 mineros y comer 2 mil 368 así que pues hay una infinidad de mineros que tú puedes ver ok no sé cuál más quiere ver a ver 11 por acá que esté a ver el astero y digamos cuánto esté el asteroides vale que ahora ese te lo van a dar en el pase 8 está 8 aunque 8 vamos a ponerle 8 que tenemos vale que por ejemplo acá el bonus que este minero en raro no es tan alto por eso el bonus de ratio nos tiene un número alto vale sin embargo el bóns el monto de poder si está bueno por el costo entonces por eso te da un porcentaje de ratio bajo lo ideal es lo menos posible en ambos ratios no sólo en uno en más ratios obviamente si te vas a ir por un real por un real lo único que vas a tener bajos son los ratios de poder porque porque los ratios de 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 bonos siempre van a estar altos porque así es pues o sea los es muy muy bajo el bonus comparado con todo lo que pagas y este es un real barato hay un real de dos mil tres mil cuatro mil cinco mil el test así que ni te cuento vale porque incluso aunque tengan 10% créeme que es poco a comparación lo que estás pagando vale bueno entonces eso sería todo por este vídeo te he puesto varios ejemplitos para que tú aprendas a sacar tu cuenta como tú ya sabes esto está en la página web de la comunidad te vas acá esto te lo dejo en los comentarios le das a mayores hay minor merch y acá se ha cargado siempre se suele cargar las las partes en el momento que tú la uses te vas acá pones 24 partes y seleccionas todo porque hago esto porque para que tenga lo más fresquito vale y listo vale acá cambias el precio no sé lo que tú quieras y cambias el nombre pero no sé lo que tú quieras vale y así así es simple yo lo manejo así espero que ustedes también den el uso que yo que yo le doy y créeme que para mí me encanta así que saca un agradecimiento nuestro menor map que pues básicamente es el que ha programado la web en un cien por ciento y también un agradecimiento a los webmasters que son las personas que nos ayudan a cargar y a tener todo esto activo y actualizado pues no entonces todo esto está actualizado al día piénsalo saca tus cuentas revisa y pronto vamos a tener el crafting acá acá va hasta el crafting vale así como está en el en el excel mira mira así como está en el excel así como está acá así como está acá igualito va a estar acá la única diferencia es que no vas a tener que ser de una copia cada vez que actualicemos seleccionó sencillamente agarras y entras a la página vale entonces eso sería todo y nos vemos hasta la vista hasta la vista